Hola, mi nombre es Rochely Palacios, tengo 16 años y soy la representante de la provincia de Colón. Mi familia para mí es como mi mundo. Aquí en Colón tenemos como tradición la dominguera, que es donde las familias se reúnen y comparten y hacen una gran comida. Y bueno, soy privilegiada porque mi familia siempre viene y compartimos y nos unimos más. Soy una persona muy proactiva en mi colegio y dentro de mi comunidad. He participado en Diputado Juvenil 2013, soy batutera de mi colegio e inclusive tuve la oportunidad de ser capitana. Me encanta el fútbol principalmente porque mi hermano me enseñó y he representado a la provincia de Colón a nivel nacional. Mi papá fue el que me descubrió este don sobre la oratoria. Ahora soy una persona totalmente diferente a la que era antes. Me intereso por investigar, por leer, por ver las noticias de mi país. En el mes de junio mi papá falleció, pero siempre lo llevo todos los días presente en mi corazón. Y siempre me dejó ese legado, por la importancia de ser determinante, la importancia de luchar por lo que uno quiere en la vida y lograr siempre sus metas. Yo quisiera ver un país donde las familias forjen los valores, los valores religiosos, los valores sobre la cultura y la costumbre como panameños, lo cual nos define.